Hola niños, espero que estén muy bien. Nos encontramos nuevamente en un nuevo video de revisión, cierto, retroalimentación de las guías. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las guías de geometría, guía 4 y guía 5. Bien, guía 4 entonces de geometría el objetivo es comprender concepto de transformación isométrica e identificarlas. Entonces, comenzamos. Primero, ¿qué es una transformación isométrica? Una transformación isométrica modifica la posición de una figura sin alterar su tamaño ni su forma. Luego de aplicar una transformación isométrica a una figura, obtienes otra denominada figura imagen. Recuerda, una transformación isométrica se logra gracias a una traslación, reflexión o rotación. Pero lo importante acá que no podemos olvidar es que es sin alterar su tamaño ni su forma. Lo vamos a destacar acá para que usted también lo pueda destacar. Sin alterar su tamaño ni su forma. Bien, entonces, observemos la siguiente figura en el plano cartesiano, cierto. Tenemos aquí un plano cartesiano, cierto, sus ejes Y, X con sus respectivas, cierto, coordenadas. Entonces, mire bien la figura, cierto, y ahora dice, marca con un ticket la figura que tenga la misma forma y tamaño. Recuerde que la transformación isométrica, cierto, ya que puede ser trasladada, reflejada o rotada, cierto, podría estar en otra posición, pero siempre debe ser igual, cierto, misma forma, mismo tamaño. Entonces, yo empiezo a mirar acá, cierto, y me doy cuenta, cierto, cuál de estas tres sí tiene la misma forma y tamaño y cuál no tiene la misma forma de tamaño. Yo solamente marco un ticket, cierto, marco un ticket o una X, ahí, un ticket o una X, bien. Súper sencilla. Luego, en el ítem número dos, dice, escribe dos situaciones de la vida diaria que se relacionen con una transformación que no modifique ni la forma ni el tamaño. Guírate por el ejemplo. Aquí en traslación, movimiento del metro en línea recta. El metro, cierto, uno lo toma, cierto, y se mueve en línea recta y uno se traslada. No hay modificación, cierto, de forma ni el tamaño. Entonces, usted acá me tiene que poner otra situación en la que hay una traslación. Traslación se refiere a un movimiento, cierto, desde un punto a otro punto, bien. Vamos a anotar acá. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ese punto A y lo trasladé, cierto, hacia ese otro lado. Es el mismo punto, solamente que está en otra posición, pero es el mismo punto, bien, o la misma figura, si es que traslado una figura. Usted me escribe acá un ejemplo. Luego de reflexión, cierto, hay uno súper evidente en la vida diaria, pero también hay otros en la naturaleza y de rotación también. Ahí usted me indica un ejemplo, perdón, dos ejemplos para cada uno de ellos, bien. Y ahí, fíjese, dice de la vida diaria, cierto, bien. En la número tres, dice, identifica si las siguientes figuras representan una transformación isométrica. Si es así, marca con un ticket. Recuerde, transformación isométrica mantiene forma, cierto, y tamaño, pero puede estar rotada, reflejada o trasladada. Entonces, si yo miro acá este triángulo, me voy a acercar otro poquito para que se vea mejor. Acá yo veo este triángulo, voy a ver cuánto tiene de base de alto. Entonces, digo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tiene cinco y para arriba tiene uno, dos, tres, cuatro. Veamos este de acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tiene la misma base. Uno, dos, tres, cuatro. Tiene la misma altura, cierto. Por lo tanto, eso no es una transformación isométrica. Si es, le pongo un ticket. Si no, le pongo una X, bien. Y en la letra B, lo mismo. Tengo que mirar si es o no es lo mismo. Puedo contar, cierto, los cuadritos, fijarme si es o no es y marco con una X o con un ticket, bien. Y la última página, porque es una guía muy cortita, es la misma. La letra C, cierto, y la letra D. Usted debe identificar si hay o no hay transformación isométrica, marcando en este círculo un ticket o una X. Lo mismo en la letra D. Y el número cuatro, un pequeño ítem de verdadero y falso, donde sí o sí hay que justificar la falsa. La letra A, al aplicar una transformación isométrica a una figura, varía su posición, tamaño y forma. Fíjese bien lo que dice ahí. Entonces, usted me pone verdadero o falso. Y si es falso, me justifica por qué. No me sirve una justificación que diga, porque esa no es una transformación isométrica. Pero esa no es una justificación. Usted me tiene que decir, no porque la transformación isométrica hace esto, esto y esto, por ejemplo. Bien. Y la letra B dice, la figura imagen es aquella a la que se le quiere aplicar una transformación isométrica. Entonces, usted me pone así, verdadero o no, falso y por qué. O a qué se refiere figura imagen. Bien. Esa era la guía cuatro. Era una guía bastante cortita. Y nos pasamos entonces a la guía cinco. Que el objetivo es comprender el concepto de... Oh, perdón. Comprender el concepto de traslación. Esta cosa aquí me jugó una mala pasada. Traslación. Vamos a escribirlo nuevamente. De traslación, sí. Y realizar una a través de un vector de traslación. Bien. Entonces, vamos a agrandar un poquito más. Entonces, ¿qué es y cómo realizamos una traslación? En la traslación de una figura se desplazan todos los puntos de ella en una misma magnitud, dirección y sentido. Bien. Al trasladar un punto P, le corresponde otro punto P prima. Se le pone ese comita arriba. Donde, ¿cierto? Acá dice donde P, P prima, ¿cierto? Corresponde aquí al vector, que es el vector de traslación. Entonces, para aplicar el vector de traslación es muy importante recordar y no olvidar lo siguiente. Por favor, esto es muy importante. Cuando tenemos un par ordenado, que corresponde a ese par de números que indica una coordenada, siempre el primer número corresponde al eje X y el segundo número al eje Y. Bien. Por otra parte, si el primer número es positivo, se avanza a la derecha. Pero si este es negativo, se avanza a la izquierda. Bien. De la misma forma, con el segundo número, si es positivo, se avanza hacia arriba y si es negativo, se avanza hacia abajo. Veamos unos ejemplos. Acá, en este plano cartesiano, ¿cierto? Yo debo ubicar estos tres puntos Q, T y R, que estoy dando las coordenadas. Usted los ubica. Puede usar lápices de colores. Y luego, ese punto lo debe trasladar según el vector indicado. Veamos el ejemplo. El punto P está en la coordenada menos 6,5. Menos 6, primero eje X, coma 5, Y, arriba. Ahí está el punto P. Y el vector de traslación es 2,3. Primer número positivo, entonces avanzo de forma horizontal, porque corresponde a la X, dos espacios a la derecha. Segundo número negativo, entonces debo avanzar tres espacios hacia abajo. Y acá, ¿dónde queda? Me queda entonces P', le pongo la P y pongo esa comita. Lo mismo tiene que hacer acá, entonces. Usted ubica el Q y luego lo traslada. Y cuando lo traslade, debe anotar aquí las coordenadas. Vamos a hacer uno más de estos para que lo pueda ir corrigiendo. Bien, entonces vamos a hacer el A. Dice Q, 5, menos 4. Entonces aquí está el 5, menos 4 acá. Ahí está Q. Y dice que lo debo trasladar según el vector H, menos 2,3. Menos 2 significa que me tengo que mover de forma horizontal a la izquierda. Un, dos. Y tres, o sea, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba porque es positivo. Un, dos, tres. Aquí. Ese de ahí se llama Q'. Entonces, ya que tengo, ¿cierto? Yo podría, a ver, déjeme cambiar el color. Podría desde aquí hasta acá dibujar, ¿cierto? El vector de traslación. Y acá anoto las nuevas coordenadas, que siempre primero es la X y luego la Y. En este caso sería, en X sería 3. Y en Y sería menos 1. Bien, muy fácil, ¿cierto? Súper. Entonces, usted hace lo mismo con la letra B y con la letra C acá. Avanzamos entonces. En el ítem 2 dice, aplica a cada figura una traslación según el vector indicado y escribe las coordenadas de los vértices solicitados de la figura imagen. Bien, aquí trasladamos punto por punto para luego formar la figura. Entonces, vamos a hacer 1. Vamos a hacer la A. El A tiene un vector de traslación Z que es 5,0. O sea, me debo mover 5 espacios a la derecha y como Y es 0, lo mantengo. No lo muevo ni para arriba ni para abajo. Lo mantengo. Entonces, empecemos. Voy a mover acá. Primero, interpretamos en orden alfabético. Voy a mover A. 5 hacia el lado y nada más. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Y anoto al tiro que ese es A'. Luego el B. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Y pongo aquí al tiro que ese es B'. Seguimos con C. 1, 2, 3, 4, 5. Pongo ahí C'. Y luego con D. 1, 2, 3, 4, 5. Y ese es D'. ¿Qué me queda ahora? Unirlo. Entonces, usted, ¿cierto? Los va a unir. Ahí me queda un poquito choco acá porque los hago a mano alzada. Usted lo puede hacer con su rel. Y aquí tengo la figura. Y ahora, acá abajo me está pidiendo que anote las coordenadas de dos puntos. De A' y de C'. Voy y miro A'. A' en el eje X tiene 1 y en el eje Y tiene menos 2. C'. C' voy en el eje X tiene 4 y en el eje Y tiene 3. B y C le toca a usted. Muy fácil. Tiene que hacerlo punto por punto, ya, porque si se da cuenta, pueden ser figuras irregulares. No necesariamente como la que hicimos aquí de ejemplo, que es una figura más bien regular. Y en el número 3, usted debe observar esto y responder la letra A, B y C. A, ¿cuáles son los componentes del vector que traslada la figura 1 a la 3? Lo que le estoy pidiendo acá es que me diga cuáles son las coordenadas del vector para que de acá se haya movido acá. Luego, para que esta se haya movido a esta y en la C para que esta se haya movido a esta. ¿Y cómo lo hace? Moviendo los puntos. Usted puede contar desde acá, por ejemplo, ese punto lo voy a marcar. Ese punto. Y necesito llegar al mismo punto de acá, porque eso dice la A. ¿Qué hago? Cuento hacia el lado primero y luego hacia abajo para encontrar. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hacia el lado, ¿cierto? Entonces, y luego hacia abajo es positivo o negativo. Entonces, usted ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como fue hacia abajo, es negativo. Ahí tengo el primero, ¿cierto? Si usted lo prueba con todos los demás, va a llegar al mismo vector, ¿bien? Porque todos los puntos se mueven en base a este vector, ¿bien? Entonces, la letra B y la letra C le queda para usted. No olvide que en el texto de estudio, ¿cierto? En el texto de contenido, las páginas 148 y 150 hablan de este tema y el texto de ejercicio en la página 94 y 95. Bien, recordarles entonces que cualquier duda o consulta la pueden hacer al correo apoyo pedagógico lmr arroba email punto com. En el asunto deben indicar el curso y asignatura y en el detalle indicar guía e ítem que presente alguna dificultad, duda, inquieto. Bien, lo agrandamos un poquito para que quede bien claro. Cualquier duda, no lo olvide. Bien, espero que hayan quedado más claras, ¿cierto? Que hayan podido corregir algunos errores, ¿cierto? Y nos vemos en un siguiente video. Que estén muy bien. Chao, chao.